A seis semanas de haber comenzado a vacunar contra la COVID-19, Guatemala apenas ha cubierto el 1,48 de personas contempladas en el Plan Nacional de Vacunación, equivalente al cuarto peor registro del continente. Pese a que el gobierno priorizó la vacuna para personal de salud, ha habido confusión entre los habitantes y vacíos aprovechados por políticos, adultos mayores fuera de tiempo o entidades privadas y organizaciones no gubernamentales que han inscrito a personal que debió aguardar a siguientes fases. Tras un año y casi un mes de lidiar con la pandemia, Guatemala acumula 6.928 fallecidos y 198.374 contagios de COVID-19, con una tasa de 41,4 decesos por cada 100.000 habitantes y un exceso de mortalidad de 15.000 personas relacionadas con el coronavirus, según estudios basados en información oficial. El Plan Nacional de Vacunación de Guatemala contempla inyectar a 8,3 millones de personas, la mitad de la población. Son todos los adultos del país divididos en cuatro fases, personal de salud, mayores de 70 años o de 50, con comorbilidades, policías, maestros, militares y adultos en general, con sus respectivas subfases. Hasta el miércoles 7 de abril se habían aplicado 123.473 dosis de vacunas de las 286.600 recibidas, en un 98% correspondientes a la farmacéutica AstraZeneca y el resto moderna. Sin embargo, la relación de vacunas aplicadas con el total de la población situa a Guatemala como la cuarta peor nación del continente, con un 0,75%, por encima de Paraguay, Honduras y Trinidad y Tobago, aunque se desconocen los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Apenas el pasado martes, 42 días después de iniciar la vacunación, fue publicado el primer listado preliminar de personas vacunadas tras presiones de diversos sectores al Ministerio de Salud. Expertos y organizaciones no gubernamentales como Laboratorio de Datos han señalado que hay renglones de los listados de personas vacunadas no explícitos, una situación que da pie a la opacidad. El propio Ministerio de Salud ha categorizado 18.783 personas en un renglón otros, que contempla trabajadores vinculados a servicios de salud que no están categorizados dentro de la lista de los puestos más comunes.